Nació en Cantabria en 1852, aunque residió habitualmente en Bilbao. Ingeniero, matemático e inventor formado en París y Madrid. Inventó el telequino, el primer aparato de radiodirección del mundo, pionero en el campo del mando a distancia. Diseñó el transbordador aéreo español, un teleférico ubicado en las cataratas del Niágara.